El heroico colegio militar, teniente Juan de la Barrera, cadete Juan Escutia, cadete Agustín Melgar, cadete Francisco Márquez, cadete Fernando Montesioca, de la heroica escuela naval militar, teniente José Azuata, cadete Virginia Uribe. De los docelotes ilustres sucesores, vuestro acento conocen cornetas y tambores, por eso despertarnos con vuestra voz, Ufana, decirle que aquí estamos de pie, tocada, tocada Diana. Septiembre de 1847, sus nombres Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Fernando Montesioca, Vicente Suárez, Francisco Márquez y muchos más que no están registrados en nuestra memoria, pero contribuyeron con su vida a dar la nación que hoy tenemos. Todos ellos eran estudiantes del colegio militar y tenían entre 13 y 17 años de edad. Durante la guerra declarada México por Estados Unidos, con el fin de obtener los territorios de Alta California o México, el ejército estadounidense, bajo el mando del general William Scott, atacó el castillo de Chapultepec. El toque de silencio, a cargo de la banda de guerra del 63 Batallón de Infantería de la vigésimo sexta zona militar. y se nos recuerda la ¡Gracias!